Cansado de querer Cansado de esperar, a quien no importo yo, de tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre Preguntaré al mar las veces que he pensado en ti, mujer Preguntaré al viento cuantas veces tu nombre grité Preguntaré, preguntaré Preguntaré al vino compañero de mi soledad El tiempo de mi vida que he perdido ya Pregúntale, pregúntale Preguntaré al viento cuantas veces tu nombre grité Cansado de querer, pensando que quizás, yo he sido para ti, un pueblo Cansado de esperar, a quien no importo yo, de tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre Pregúntale, pregúntale Pregúntale a aquel amigo nuestro cuando te lloré Pregúntale a la noche cuando te esperé Pregúntale, pregúntale 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 ¿Quién ya no tiene lágrimas para llorar? ¿Quién ha sufrido tanto que no siente ya? Pregúntale Pregúntale ¡Gracias! ¡Gracias!